A mi cabolla rococó A mi cabolla rococó A rococó A rococó Y si te vienes no te vas Camino abajo hasta llegar A mi cabolla rococó Carina ya yo estoy A rococó A rococó A rococó A rococó A rococó A mi cabolla rococó A rococó A rococó A rococó Y si tú bajas no te vas Está en la esquina a doblar A mi cabolla rococó Carina ya yo estoy A rococó A mi cabolla rococó A mi cabolla rococó A mi cabolla rococó A rococó A mi cabolla rococó A rococó A mi cabolla rococó A mi cabolla rococó A mi cabolla rococó A mi cabolla rococó A rococó A rococó A rococó A rococó A rococó A mi cabolla rococó A mi cabolla rococó A rococó A rococó ¡Suscríbete!